Han sido, están siendo el tema en el cual está centralizada un poco la polémica política también, la polémica ciudadana con los médicos y también la atención del público. Uruguay pasó de tener uno de los límites que se había fijado como zona roja, el 36% de las camas de CTI están ocupadas por pacientes con COVID-19 y esa era una de las franjas que se había fijado como límite para entrar en una zona roja y que podría vaticinar una saturación del sistema. Para hablar de qué tan sólido está el sistema, si puede resistir, si va a haber una saturación, estamos en contacto con el intensivista, integrante de la Sociedad de Medicina Intensiva y jefe del CTI de la Española, Arturo Briba. Bienvenido, Briba. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está viviendo estas horas? Usted está directamente trabajando en la primera línea de batalla en los CTI. ¿Cómo ve el actual momento y cuáles son las perspectivas? Bueno, justamente, Leonardo, la visión que tengo en este momento está influenciada por de dónde venimos y hacia dónde vamos. Llevamos varias semanas en donde el ingreso de pacientes de pacientes ACTI ha ido creciendo. Son pacientes graves que requieren mucho esfuerzo asistencial con una estadía, una ocupación de camas mucho más prolongada que los pacientes críticos que habitualmente recibimos y nos está conduciendo a una ocupación progresiva. Como vos bien decías, vamos superando progresivamente los límites que habíamos marcado como alertas, como llamados de atención. Y como estamos hoy, no tengo otra cosa que esperar para las próximas dos semanas que esta ocupación siga creciendo y vaya agotando todas las camas de medicina intensiva que tenga el país. Vamos entonces, porque esta es una de las cuestiones que está en discusión, es decir, si hay hoy una saturación del sistema, si vamos hacia alguna saturación. Y también hay un núcleo de gente, el otro día me lo decía una persona, que me dice, están hablando de la saturación de los CTI desde hace un año, es como el pastor mentiroso, ya nadie cree que eso vaya a ocurrir. Bueno, sí, me hago cargo de un poco de todas esas cosas que vos dijiste. Primero, la definición de saturación o no tiene un componente que es técnico y ese es ineludible. Después que vos marcaste ciertos límites y esos límites están dados por el conteo de camas ocupadas, algo tan básico como eso, si yo semana a semana, desde la alerta que hicimos en diciembre hasta la situación actual que tengo ahora, tengo una ocupación cada vez mayor de camas, eso es algo constatable y técnico. Por supuesto que además hay otros componentes y es si esto yo lo mido de manera global o lo mido de manera regional. Si yo sigo encarando el tema de la asistencia del paciente crítico como algo global, entonces es razonable pensar que todavía tengo camas disponibles para recibir pacientes. Ahora, si ese análisis global que hago lo llevo a la tierra y veo que teniendo 10 camas disponibles en Montevideo, soy una muy mala solución sanitaria para 10 pacientes graves que estén en Rivera, entonces tengo que coincidir en que necesito hacer un análisis regional para ir definiendo qué sectores son los que están más complicados, por qué están complicados y qué soluciones le puedo ir dando en cada lugar. Haciendo esa salvedad, por supuesto que reconozco que se ha puesto en el debate el tema de si estamos o no colapsados y lamentablemente, y en eso coincido creo que con un artículo tuyo de hace unos días, en que la polarización que tenemos en este momento hace que todos los temas rápidamente se dividan en dos grupos, en dos bandos. Entonces ahora tengo un bando que dice estoy colapsado y otro bando que dice no estoy colapsado. En ningún caso eso nos va a hacer bien, porque en definitiva lo que me está preocupando ahora es, como te decía, desde hace semanas y semanas aumenta la cantidad de pacientes críticos con COVID que son pacientes graves con una mortalidad elevada y a mí lo que me importa es que esa llegada de pacientes graves está dependiendo de una circulación comunitaria del virus que tenemos que frenar, porque si yo freno el ingreso de pacientes a CPI una cama o dos camas antes de llegar al colapso, eso no puede ser una victoria para nadie. Tiene que ser una tristeza nacional que cientos de uruguayos ingresen al CTI y que no hagamos el mayor esfuerzo por evitar que se mueran. Una cosita, porque hay que recordar que la mortalidad es muy alta en los CTI, es decir que no es un logro que la gente llegue y tenga las camas, bueno, por supuesto que si alguien necesita el Uruguay es un logro que tenga las camas, pero tampoco asegura que la persona se vaya a recuperar. Por supuesto que es relevante si caemos en situación de colapso, porque si se colapsa el sistema a la mortalidad de la enfermedad, tengo que agregarle la mortalidad por no poder darle la herramienta que es la cama de medicina intensiva, pero en definitiva yo cuando tengo una enfermedad que empiezo a conocer su dinámica, sé que me van a llegar los pacientes, sé que van a ser graves y que muchos se van a morir, tengo que buscar todas las herramientas para que no lleguen. Lo importante es prevenir, pero usted habla por ejemplo, Briba, de la polarización que estoy, que me parece que está clarísimo que es así, el tema que en esta situación tan delicada y tan compleja, los dos bandos que usted menciona, que uno dice no estoy saturado y el otro dice, son, o sea, referentes importantes, o sea, estamos hablando de Leonardo Cipriani, el presidente de HACE, que insiste hace días con que no está saturado el sistema y hace hincapié directamente en eso, en que hay camas, y en todas las camas que se han agregado, que son camas que cuentan con los implementos técnicos y demás, y por otro lado hay varias sociedades científicas, incluido el Sindicato Médico del Uruguay, que está insistiendo con que estamos en una situación de saturación y que se va a ir inevitablemente a un colapso del sistema sanitario por lo que está ocurriendo con los CTI, mientras que si uno ve el informe del SINAE todos los días, los pacientes en CTI siguen aumentando de manera sostenida, entonces, la visión que le puede quedar a la gente es realmente de una situación compleja, alarmante, y que dependiendo de quién la mire, es una realidad u otra. Exacto, el punto que yo quiero destacar es que la situación, el ingreso progresivo de pacientes a CTI. La ocupación progresiva de camas, ese es el fenómeno alarmante, porque es ahí y ahora en que hay pacientes pasando mal y pacientes muriendo. Ese debería ser el hecho que a todos nos encolumne detrás de buscar soluciones para que ese crecimiento no siga. Gastar energías en una discusión que en definitiva termina siendo técnica, que si hay o no hay colapso, lo único que me hace es desviar la atención que no le está evitando el ingreso a ningún paciente a CTI. Está claro. Ese es el punto más claro. La realidad es que siguen aumentando los pacientes en CTI y eso es lo que hay que evitar, que lleguen a CTI. El año pasado, cuando estaba la duda, porque ahora parece que fue hace décadas, pero fue hace muy pocos meses, estaba la duda con que si teníamos la capacidad de estar encontrando a todos los pacientes positivos que había en la comunidad, y uno de los respaldos que teníamos era, puede ser que haya pacientes que no estamos hisopando y diagnosticando, pero el ingreso hospitalario, el ingreso en camas de CTI se mantiene bajo. En todo caso, yo estoy siguiendo de cerca los cuadros graves y me quedo, entre comillas, tranquilo. Con esa misma lógica, ahora todos esos elementos de alarma tienen que estar en rojo porque el CTI es el último eslabón de la cadena asistencial. Y entonces, si ya estoy llegando a esa discusión de que si estoy o no estoy colapsado, quiere decir que pasé un montón de barreras antes. Y por eso ese hecho en sí mismo tiene que ser preocupante para toda la sociedad. Brio, justamente sobre el tema del colapso y la situación actual, hay algo a lo que los médicos nunca quieren llegar y es el momento de tener que elegir quién entra a CTI y quién queda afuera. En esta situación y con las medidas actuales, ¿a cuánto estamos de eso? ¿Cuán lejos estamos de ese momento en el que puede ocurrir que el médico tenga que decir vos sí, vos no? Mirá, hay una cosa y quiero ser bien preciso en esto porque es un tema súper sensible. Las decisiones que se toman en medicina intensiva tienen un componente técnico y un componente ético. Todos los días los médicos intensivistas de todo el país, de todo el mundo, están decidiendo qué herramientas pueden aplicar en un paciente y cuáles no. Justamente porque una herramienta técnica puede ser aplicable a muchísimas personas, pero si desde el punto de vista ético yo no le doy soluciones a esa persona, no le doy oportunidades de mejorar a esa persona con esta herramienta, que puede ser un ventilador, un ingreso a CTI, tengo un problema ético porque me estoy encarnizando con un paciente al que no puedo salvar y que lo estoy haciendo sufrir con una internación que es dolorosa en CTI sin darle ni siquiera la chance de un beneficio. Entonces ese componente ético está cruzando siempre todas las decisiones del ingreso de pacientes a CTI. No alcanza con estar grave para estar en CTI. Tenés que estar grave y tener una oportunidad de mejorar. Ahora bien, si yo llego a una situación en que tengo más pacientes que herramientas disponibles, entonces la decisión cae por sí sola. O sea, tengo cinco pacientes con oportunidad de llegar a CTI y solo tengo lugar para cuatro, esa decisión ya dejó de tener un componente técnico porque la herramienta no está. Entonces entramos en un problema ético y moral de toda la sociedad, no solo del médico que está decidiendo quién entra y quién no. Eso es otro componente que todos los médicos queremos evitar y no solo los médicos, toda la población quiere evitar eso. O sea que ese es otro condimento a la toma de decisiones que tenemos que hacer como sociedad. Queremos evitar llegar a esas cosas. Es muy difícil que yo te pueda decir a cuánto estamos de tomar esa decisión. Lo importante es que tenemos que hacer el máximo esfuerzo para no tener que plantearnos nunca tener cinco pacientes con condiciones de ingresar a CTI y tener solo oportunidades para ofrecer la cuarta. Briva, me quedó muy claro desde la primera parte de esta entrevista que lo que ustedes plantean o lo que ustedes están planteando concretamente es que hay que evitar que la gente llegue al CTI. Eso está clarísimo. De todos modos, pensando en la discusión en el Estado en el que estamos ahora con este escenario. Desde ACE, desde el Ministerio de Salud Pública, se viene hablando a propósito de cómo se han ido aumentando la capacidad de las unidades intensivas. Se habla del aumento de las camas de CTI, la compra de respiradores y la formación de recursos humanos. A nivel de recursos humanos, ¿cómo es la situación que están viviendo ustedes ahí en el día a día? Porque en las últimas horas he hablado con algunos intensivistas que hablan de, bueno, estuvo el debate de si los residentes debían o no ocuparse a pleno de la tarea y de hasta qué punto quienes se han estado formando en estos meses para de manera excepcional dar atención a los pacientes COVID. Están preparados, por ejemplo, a la hora de, bueno, aplicarle la respiración a las técnicas de respiración a pacientes COVID, algo que requiere de mucha experiencia, mucha expertise para no terminar tomando una decisión que sea contraproducente para el propio paciente. En ese nivel, ¿cómo lo está viviendo usted en su experiencia de trabajo cotidiano? Mirá, las dotaciones, el equipo humano que asiste al paciente crítico ya viene sobrecargado desde hace bastante tiempo, por una secuencia de eventos. Acuérdense que nosotros pasamos de 600 a casi a las 800 camas que tenemos hoy, ¿sí? Y eso ha sido con el mismo equipo, con el mismo equipo médico y de enfermería que están siendo exprimidos al máximo para tratar de darle una respuesta sanitaria al país. La incorporación, perdón, a esa masa de médicos y enfermeras, se suma que tenemos compañeros enfermos, compañeros certificados por certificaciones por cuarentenas preventivas. O sea que eso nos viene castigando desde hace semanas y meses, restándonos capacidad de asistencia a los pacientes. Por supuesto que ningún médico se va a negar, ni ningún enfermero se va a negar a atender a un paciente si un día en la guardia en vez de ser tres son dos, pero es notorio que la capacidad de trabajo, la capacidad que tiene de atender a un paciente va a caer, porque es un tema humano. La incorporación de nuevos recursos, y esto lo digo como integrante de la cátedra de medicina intensiva, intentó darle sentido a la necesidad de incorporar gente a la asistencia de estos pacientes. Estos colegas que voluntariamente se ofrecieron, que son anestesistas, intensivistas pediátricos, reciben una capacitación que lo que intenta hacer es facilitar la incorporación de ellos a estructuras que ya están funcionando. En el lugar donde me falte un intensivista voy a tratar de poner un anestesista, voy a tratar de poner un pediatra intensivista, pero acompañando a una estructura que ya está funcionando. Es imposible pensar que puedo abrir un CTI nuevo solo con la incorporación de estos recursos humanos, lo cual también nos limita la capacidad de camas que podemos agregar. Estos 300 colegas se podrán integrar en distintos niveles, la mayoría de ellos están recibiendo preparación para ayudar al paciente antes de ingresar a CTI, y una parte de ellos para sumarse a los equipos que ya están funcionando. Entonces, cada vez que pensemos que vamos a solucionar el problema agregando camas, primero que vamos a perder la carrera contra el virus, y segundo, que vamos a ir bajando la calidad de nuestra atención. Eso no hay duda. Briva, antes de cerrar, hoy nuestros colegas de Radio Sarandí difunden un documento del Ministerio de Salud Pública, un documento reservado con recomendaciones de la Mesa Coordinadora Nacional de Centros de Cuidados Críticos para esta situación de saturación o de mayor emergencia en los CTI, o sea, de mayor complejidad por el aumento de casos, en el que señala que se recomienda utilizar los criterios propuestos por la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva al momento de priorizar o seleccionar a los pacientes con mayor probabilidad de beneficios de ser traspasados al CTI, y ahí habla, por ejemplo, del modelo de priorización que toma en consideración la enfermedad aguda, la enfermedad de base, o comorbilidades y sus posibilidades de revertir, y define cuatro niveles de prioridad para el traspaso de pacientes a las distintas salas de los hospitales. ¿Ustedes han tenido algún tipo de recomendación o de sugerencia o de lineamiento por parte de las autoridades en los últimos días, semanas, ante el aumento notorio y exponencial de los casos de pacientes en CTI? Personalmente yo recibí ese documento. ¿Lo recibió? Sí, sí, incluye las recomendaciones que elaboró una comisión de bioética de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Y como te decía, para el intensivista ese componente no es nuevo. El problema es que se está planteando ese componente ético de toma de decisiones frente a una imposibilidad de asistir a personas que uno considera que tienen chance de asistirse. Entonces, está bien que exista un documento que trate de darle respaldo a las decisiones basadas en la ética, pero el problema es que esta respuesta está planificada ahora para una escasez de recursos. Por eso no queremos llegar a esa escasez de recursos. Perdóname que insista siempre sobre lo mismo, pero el tema central es que si yo me quedo sin esos recursos, detrás de eso van a venir un montón de decisiones condicionadas porque no tengo la cama o no tengo los respiradores. ¿Están hablando con el gobierno de esto concretamente? De este planteo que vos reiterás, que es importante, que es prevenir y no tomar decisiones después. ¿Están teniendo alguna charla con el gobierno, con el ministro? Desde mi posición ahora, como integrante del GACH, la forma que tenemos de trabajo ha sido siempre generar estas discusiones a nivel del grupo, en mi caso de medicina intensiva, transmitir hacia los coordinadores y los coordinadores son los que están, que son Rady, Cohen y Paganini, en contacto permanente con el gobierno, aportando estos insumos a la discusión. Siempre nos hemos manejado así, en los momentos en que la circulación era baja y en estos momentos también. O sea que yo asumo y tengo total confianza en los coordinadores del GACH de que todos estos elementos que hemos elaborado en el grupo han llegado directamente a la mesa de discusión a nivel de presidencia. Briba, a propósito del diálogo con el gobierno, durante el fin de semana cuando hubo esa ida y vuelta entre los comunicados de las sociedades científicas y algunas declaraciones de miembros del gobierno, apareció un tuit del ministro Daniel Salinas, que ahora no estoy logrando encontrar, donde se preguntaba cuántos intensivistas egresaban al año, aludiendo, me imagino yo, a una instancia previa, una discusión que capaz que no hay que dar en este momento, pero él la puso sobre la mesa con su tuit. ¿Ustedes cómo recibieron esa comunicación? No sé si tiene algo para decir a propósito de eso. Mirá, a mí me encanta Twitter. Yo tengo mi cuenta, me parece una herramienta fabulosa, pero honestamente no quiero empezar una discusión por un tuit. Es un tuit del ministro de Salud Pública, que además ha elegido esa herramienta para comunicarse con la población. Es un error. Yo como integrante de la cátedra de Medicina Intensiva, no tengo problema, y creo que la escuela de graduados, toda la facultad, no tiene ningún problema en sentarse a conversar con el ministro de Salud Pública, cómo podemos mejorar la formación de los residentes, cómo podemos hacer para que el residente realmente mejore su calidad y de esta manera asista mejor a los pacientes, hacer una planificación bien organizada de cuántos recursos necesita la medicina intensiva. Pero está, ese tuit me parece que es un error. O sea, es un error por la persona que lo envía, por el entorno en que lo envía, por el tono. O sea que como cátedra estoy abierto a discutir con el ministerio, con todos los prestadores, con los que sea necesario, cómo tiene que ser el futuro de la medicina intensiva. Pero arrancar la charla con un tuit me parece que no nos va a sumar. Briva, ¿y el instructivo del sindicato médico para que los médicos graben videos y que digan que están teniendo que elegir a qué paciente asistir y a cuál no? ¿No es un error también en esta escalada de polarización que estamos viviendo? Yo creo que todas las acciones que no nos dejan encolumnarnos detrás del mismo interés van a aumentar la polarización. Me consta que la intención del sindicato médico era tratar de que la gente escuchara distintas voces de distintos sectores. Porque incluso la discusión centrada solo en el CTI también nos hace perder de vista el trabajo descomunal que están haciendo, por ejemplo, los médicos que hacen internación domiciliaria, toda la medicina ambulatoria, las internaciones en piso, está toda la medicina sobrecargada. Y entonces reducir la discusión a cuántas camas de CTI nos quedan también hace perder de visibilidad los miles de uruguayos que están siendo sostenidos por un montón de médicos, enfermería y técnicos en los distintos niveles de asistencia. Tal vez, y viendo la repercusión negativa que pueden tener estos videos, asumo que el sindicato cambiará también su estrategia de comunicación. Creo que tenemos que asumir errores de los dos lados. Arturo Brieva, integrante del GACH, integrante de la Sociedad de Medicina Intensiva, médico intensivista, profesor, muchas gracias por esta entrevista. No, a ustedes. Gracias, Brieva. Un placer. Hasta luego. Gracias.